¿Qué es lo que hacía en el baño? La sinfonía, ya os podéis imaginar, y mis hermanos empezaban a decir, bueno Diana, ¿qué? Y yo intentaba enredarles de alguna manera y ellos se llevaban a empezar y al final se daban cuenta de que yo había sido una embustera y les había llevado interesadamente solamente para que me entretuvieran mientras yo estaba haciendo aguas mayores. Gracias. Gracias.